Estamos con Betty Vallejos de Peralta, ex aloncina de la promoción 1973 de La Nocturna. Señora Betty Vallejos, convérsenos algo de cómo era la experiencia de su época estudiantil en el Colegio Alonso Alvarado. Mi entendiencia fue muy bonita porque yo estudié en La Nocturna, era gente mayor de respeto, todos, se puede decir la única menor de edad era yo, pero todos respetábamos a los profesores, nunca era la palabra profe, sino profesor, eso era, hasta que se fueron todos los buenos profesores que nos enseñaban acá. De ahí vino el cambio de enseñanza, eso de la, ¿cómo se llama esto? Ya no, ya vino que los alumnos ya no respetaban a los profesores, ya era el tú, cuándo, va un parque, eso ya no, ya no había respeto, ahora ya no hay respeto al profesor. ¿Qué profesores le enseñaron en su web? Cuéntanos, ¿y dónde funcionó el alonso en sus inicios? En sus inicios el alonso funcionó en la municipalidad de acá de Bagua Grande, que queda, la municipalidad quedaba antes por el parque infantil, una parte y otra parte acá en la, Jorge Chávez en la segunda cuadra, en la casa del señor Antelor Torres. Y ese fue en el 66, 67, ya pasaron a su, a su verdadero local. Y ahí los profesores que enseñaron como director que yo conocí, el primer director, eso no lo conocí, fue el señor Campaña, el segundo, no recuerdo su nombre. De ahí vino el señor, este, no me acuerdo su nombre, pero por apodo le decíamos Vitolo. Y ahí profesores, el profesor, este, Jorge Martínez, Martínez, o que era, la señora Noemí, Maquita Plasencia, el profesor, este, Pérez Altamirano, Pérez Acuña, el profesor Valdivieso, el profesor, este, Palomino, la profesora Elma Doris, el ingeniero Fortunato Díaz, el profesor Helmer, el profesor, este, Valladares, que el paz no descanse, el profesor, este, Agapito, el profesor Calderón, el profesor, este, Semperte, y eran unos excelentes profesores, así como ellos, hay muchos más que no recuerdo ya su apellido ni no. Eh, este año, el Alonso Alvarado está cumpliendo 50 años. Un llamado, una exhortación a los compañeros para festejar juntos este 50 aniversario. Qué lindo sería que todas las promociones desde que se inició el Alonso, las primeras promociones hasta el año pasado se reúnen todos para celebrar su boda de oro, que sería lo más lindo en el Alonso, porque el Alonso ahorita está decayendo bastante, tanto en profesorado como en general, que ya no hay respeto ahora al profesorado. Muchísimas gracias. Sí.